Quiero mostrarles cómo controlar las páginas para adultos para las personas que tienen menores en su casa entonces primero les voy a mostrar cómo bloquear una página normal y luego les voy a mostrar cómo bloquear todas las páginas para adultos ya que pues pueden entrar a diferentes páginas entonces el primer ejemplo en una página y pasa igual con cualquier página va a ser mi blog entonces vamos a entrar a la página que queremos bloquear y vamos a ir al dominio aquí arriba lo vamos a copiar y ahora vamos a entrar al host en Windows entonces nos vamos a inicio y vamos a buscar un blog de notas vamos a abrirlo como administrador entonces buscamos el notepad o blog de notas le damos clic derecho y ejecutar como administrador es importante ejecutarlo como administrador si no, no va a funcionar entonces abrimos, le damos clic en sí dando los permisos y una vez tengamos el host vamos a archivo abrir y aquí vamos a ir a la siguiente ruta ya la tengo aquí arriba pero vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes también lo hagan entonces aquí al lado izquierdo entran en el disco C luego entran en Windows luego en System32 le dan clic en cualquier carpeta oprimen la tecla S y los va a enviar a las que están por la S entonces buscan System32 está por aquí abajo aquí está System32 aquí van a buscar la carpeta Drivers aquí está le damos clic aquí vamos a entrar a la carpeta ETC y si les aparece así en blanco si en esta carpeta ETC no hay nada aquí abajo le van a dar clic y van a seleccionar todos los archivos entonces ahí ya lo tenemos y esta se la voy a dejar esta ruta se la voy a dejar en la descripción del video si ustedes solo quieren copiarla y pegarla ahí los va a arrojar aquí mismo entonces una vez estemos aquí vamos a abrir este que dice host en mi caso tengo dos pero normalmente solo aparece uno y dice archivo este archivo calendar es totalmente diferente entonces vamos a abrir el que dice host archivo y aquí ya está abierto y está abierto como administrador recuerden que el blog de notas lo abrimos como administrador entonces para bloquear una página cualquier página normal vamos a copiar este este IP que está aquí entonces 127.0.0.1 la copiamos y aquí abajo la vamos a pegar pegar aquí la pegamos otra vez entonces ahí la tenemos dos veces y aquí vamos a colocar lo que es el dominio entonces lo hago en ese caso es www.thiolny.com digamos que ustedes quieren bloquear facebook porque colocan www.facebook.com entonces acá tab que es la flecha que está una hacia la derecha y una hacia la izquierda y aquí colocamos el dominio como les dije www.thiolny.com ustedes colocan bueno lo coloque en mayúsculo lo voy a colocar en mayúsculo ustedes colocan el dominio de la página que quieren bloquear aquí faltó una w recuerden que debe de estar bien escrito si de pronto no les funciona revisen que esté bien escrito y aquí abajo otra vez vamos a dar el espacio y ya no vamos a colocar el www sino solo el dominio www.thiolny.com en este caso digamos que quieren bloquear youtube pues colocan www.youtube.com y debajo youtube.com entran a cualquier página y la colocan ahí ahora le dan clic en archivo guardar y ahí ya no debería de cargar si de pronto la recargan perdón recargan la página y sigue mostrando deben de eliminar la caché pero entonces vamos a sacar recargar la página a ver si ya no la bloqueó listo ahí está bloqueada si copio esto y me voy a una ventana en incógnito tampoco debería funcionar entonces esta es la forma de bloquear cualquier página y cuando quieran desbloquearla eso es para los menores obviamente ellos no van a saber de eso y no van a poder desbloquearla acá la desbloqueamos toca guardar nuevamente y al recargar la página pues ya debe de funcionar ahí todavía no está funcionando cerramos de pronto es por caché vamos a recargar esa página y aquí ya está cargando ahora si quieren bloquear todo lo que son páginas para adulto eso lo vamos a hacer con una extensión entonces acá damos clic en esos tres punticos yo lo estoy haciendo en Google pero ustedes deben de instalar esa extensión en todos los navegadores que tengan porque si no solo quedaría funcionando en Google entonces acá clic derecho extensiones visitar Chrome Web Store este enlace se los dejo en la descripción del video y aquí vamos a buscar la extensión ya la busqué a ver si me aparece no entonces por aquí está Block Blocker X así como está aquí casi que no la encuentro no recordaba cómo se llamaba entonces es Blocker X y estas dos funcionan pero yo sale esta porque tiene mayor puntuación entonces aquí está Blocker X sale con este logo vamos a darle un clic y aquí le damos agregar a Chrome o al navegador recuerden añadirlo a todos los navegadores porque acá le damos clic en añadir extensión porque los muchachos de hoy son muy inteligentes y pues si no entran en otro navegador entonces les va a arrojar esta página aquí le vamos a dar clic en Get Start si no entienden le van a dar clic derecho traducir al español y si quieren llenar algo acá lo seleccionan yo simplemente le voy a dar clic en ninguna de las anteriores y continuar aquí nos sale una opción de saltar si quieren llenar eso le voy a dar clic en saltar para llegar aquí si ustedes se quieren loggear bueno esta si ustedes se quieren loggear lo pueden hacer porque ahorita va a haber un paso donde si alguien quiere desinstalar la extensión deben de enviar un código a su correo para poderla para poderla deshabilitar perdón y yo no quiero hacer eso pero si ustedes tienen menores pues si deberían de hacerlo entonces yo no me voy a loggear si ustedes se quieren loggear lo hacen con una cuenta de correo o con la de google acá lo pueden hacer y solo los de pues su acceso al correo va a tener acceso a ese código listo ya estamos en esa página aquí al lado derecho le vamos a dar clic en advance o avanzado y estas son premios estas son de pago estas no las vamos a poder utilizar pero las gratuitas si estas son las búsquedas normales las que van a hacer en el navegador loggeado con nuestra cuenta y si y tenemos que activar esta en incógnito para que si hacen una búsqueda en incógnito obviamente también esté bloqueada aquí nos aparece que está activa vamos a buscar esta opción que dice permitir en incógnito le damos clic y listo entonces voy a hacer una búsqueda aquí bueno voy a hacerla primero aquí obviamente pues voy a bloquear la búsqueda y vamos a ver que sale al buscar listo entonces ahí busqué como era una página para adultos entonces me dice que está bloqueada y que no puede acceder entonces vamos a buscar eso mismo pero en incógnito una ventana nuevamente busco la página y igual me dice que no tengo acceso ni siquiera me muestra resultados si colocan acá el enlace de una página pues les va a mostrar siempre este aviso que no pueden entrar porque está bloqueada la página y de esta forma bloqueamos páginas de internet y todas las páginas para adultos en nuestros navegadores que no pueden entrar